Bueno, felicitaciones para la empresa y de qué se trata esta innovación que han traído. Bueno, la empresa es la empresa SID, pero en realidad los productos son conocidos bajo la marca Control Agro, monitores de siembra Control Agro y otros productos que son bajo la marca Telemetric. Bueno, básicamente el producto es un monitor de siembra multifunción, que además de las conocidas funciones de ser monitor de siembra, de ser mapeador, de ser control de siembra variable, de funcionar con un solo cable, o sea, de transmitir toda la información a través de un solo cable, evitando un cable por sensor, ha incorporado el tablero color, pantalla táctil, que también es apto para funcionar como banderillero, monitor de rendimiento y en un desarrollo que estamos haciendo, piloto automático. Es un monitor de siembra multifunción. ¿Se banca la vibración y algo de tierra que puede entrar por ahí? Bueno, en principio sí, se banca esas cosas, pero por supuesto todo tiene un límite dentro de la tecnología, no vamos a decir una cosa que no es. Implica, por supuesto, un cuidado también de parte del productor y del operario de la máquina para que cumpla mejor su función. Bueno, felicitaciones y felicitaciones a los muchachos que hicieron la prueba seguramente con el dispositivo. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, gracias a los productores que son nuestros clientes, por seguir, yo creo que conociendo otros países, dudo que haya otra clientela, para poner un nombre, que incorpore tecnología con tanta avidez como el productor argentino. Gracias. Muy amable.